¿Quién? ¿Quién? ¡A la ratita! No tiene espacio. No, pero... Ah, no, ahí es al contrario. Sí, mire, doctorcito, si así es la ratita que la preñó, ve. Así es, ve. ¿Quién será? ¡Ah, sabe! ¡No, mire, ve! Sí, con la ratita caben diez. ¿Verdad que sí? Unos tres, le voy a pegar. ¿Y ahora con dos, le voy a...? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco solo, va? Unos recatadores, ¿entienden? Imagínate tener unos gemelos del doctorcito. ¿Qué? Y esas mujeres que a veces tienen hasta cinco hijos. ¡Ah, sí, andaría con la panza, ve! No, pero es bonito eso. Un tractor te tendría en la derecha. No, deberías te comprar un coche y ponerlo ahí en la panza y... Yo aguanto. Ah, o sea, el doctorcito te lo tienes que hacer. Imagínate que más después al final quedáramos juntos. Ajá, con el doctorcito. No, me herido una y mil veces en el pecho, así, ¿no? No, je, no. Y no es lo que andabas buscando desde hace años. No. Desde que te conocí. Yo quería un hombre fiel. Trabajador, hijo. No, vos decías. Yo quería que fuera un hombre fiel. Yo quiero un hombre fiel, un hombre fiel. Ah, mire, Chocoyo, también usa los carritos, ve. 10. Hola. Mire, Chocoyo, también usa los carritos, ve. Siempre lo usado. Ah, pues doble, Chocoyo. Siempre lo usado. ¿Dónde vamos? Hoy ya de y solo. Ah, ok. Ay, mamá ni ayuda. Vaya. Otro y la odali también a otra. Ah, que la odali también a otra. Vaya, ya, a ver. Vaya, entonces, ves y que se va a quedar con doctorcito, le van a alcanzar, va a haber matrimonio. No, ahorita si me quiere conquistar otra vez, tiene que hacer muchas cosas. Pero no ahorita, sino que... Pero otra no le va a dejar pasar, dijeron. No, ya no estamos. No, es que no se lo hagan ahorita, sino que durante todo este tiempo, todo este tiempo, tienes que conquistar a mí. Bueno, y entonces, ¿quién va a ir conmigo? Las tres, lleves, doctorcito. No le importa, gorda, lo que vos dijiste. No le está importando lo que yo le estoy diciendo. ¿Quién entonces va a ir conmigo? No, aquí vamos a ver quién es hoy conmigo. ¿Cómo que quién se va a ir conmigo? No, no falta que aquí, les voy a atender el mendigo. Ay, yo voy a decirle que... El anillo de compromiso, lo he puesto. ¿Cómo que me va a poner? Ay, Dios. Así son los anillos que él da, mire. Y los deja también. Para la Fiona. Porque no puede decir eso, porque... Imagínese. ¿Qué le cabe? Ay, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A la Fiona le dijo, mire, lo que... Así. Hemos dejado eso ahí que lo perdés. ¿Cuánto vale es uno de estos? Cinientos dólares. porque yo no lo voy a dejar pasar esta pero si otra vez me vuelve a hacer otra cosa como esta pero durante ese transcurso usted me tiene que conquistar otra vez porque si no me llega a esta no será nuestra última navidad año nuevo que 24 31 pueden celebrar juntos imagínese usted me está hablando tan fuerte también acepto de eso pero imagínese usted nunca ha pasado una navidad conmigo y el cubano el puertorriqueño de allá el puertorriqueño de la tía dominicana de la tía maría que me tiene controlada también o sea que te conoce todos los hombres que también has tenido hasta la gasolinera la delgadita no se halla la delgadita no se halla la delgadita no se halla la delgadita y pelo largo la delgadita la desesperada de la ciudad acrópolis también hasta cuando hace las terracitas de la casa al final no le tiene miedo a la vez y le teniendo a otra cosa a otra cosa para ver para ver si el zapato de él calza en la de ella vaya no se recuerda no como la vez no quería que lo diera yo tuve que mandarse lo que no iba a dejar para que vea lo bueno aquí que va futuro hija en cambio ya no no como contacto así tiene que agregarlo mi amor ahí el diablo está dando paja agrega lo primero bueno la cosa que ya ves y ya 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 la hizo el doctorcito con la dali de nueva traición pero los buenos traicionantes primero con el de san francisco california sí sí porque lo de él no me ha sido feliz pero 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 el tuyo el tuyo si en serio estaría hablando de boda matrimonio hijos y y y y y la vecino y bueno mi miguel dr citó ponga la doctor citó cuando se siente enferma dolor de cabeza cuando este estreñido llama el doctor citó él la puede ayudar Dice Diagnóstico Si tenés un dolor por aquí Va él, la manguera la usa Diciendo que tiene mis números Le encanta poner stickers Póngale ahí en la puerta al doctorcito 4K No, de la Bessy Doctorcito 4K Soy el mujeriego, póngale también El que le encanta Póngale el sentimiento de muchas mujeres Póngale ahí, póngale enfrente Y respira la verdad Fíjense que es algo que yo notaba del doctorcito Que a él le gustan chelitas Yo si no le he caso, es mejor porque es negrita Yo soy hermosa y no me haces caso ¿Cómo te gusta? Pero no he tenido miedo Si no le he tenido Si no le he sincera, sí Pero uno también va También busca algo así A la vez se le tienen miedo No, pero la yo se le va llegando un poquito más a la estatura del doctorcito Bueno, sí Como dijo la chiclina Levanta la pancita y va O la recupero o la termina de acabar Pero estoy dejando que así sea Que le diga mil cosas a una mujer Que le diga mil cosas a otra mujer Pero llega a mirar en la noche Y a una noche y me mira hermosa En el caso le voy a hacer Por mujeriego No la busco Tiene tres Tiene aquí a una, dos y a tres Y a un medio allá también Por andar recogiendo piedras Para dejar que ir un gran diamante Discórtame, yo no soy piedras Piedras o no con no Yo y barro Como quieran ellas Pero aquí muchachos Que se ponen El color A río este Al rosario Porque es un proceso del diamante Yo soy barro Si quieren, donde quieran ellas No, pero no De tanto juego que le pongan el carbón Por andar recogiendo piedras Para dejar ir una gran bola de diamantes Así que no llego Minimola de diamantes Piedras negras ¡Ah!